Y con respecto al Consejo Mundial, ostras, vaya semanitas para el Consejo Mundial, de repente aparece el Blackpool Combat Club por ahí y yo creo que explota un poco todo en ese homenaje a dos leyendas que tuvimos el viernes, porque es que yo no he visto y leído tanto sobre el Consejo Mundial como en los últimos tiempos. Me parece que están viviendo posiblemente una de sus mejores etapas, quizás en la última década he escuchado a gente decir, no sé cómo lo verás tú que eres experto sobre todo en este tema, pero lo que te diré es que yo estoy viendo a un Consejo Mundial muy bollante, con muchas cosas muy atractivas, con muchos luchadores muy interesantes, con una expansión ya te diría internacional y creo que están haciendo muy bien las cosas. No, sí, totalmente. Creo también que el Consejo Mundial de Lucha Libre vive un momento espectacular y desde el año pasado, porque empezaron a trabajar de una manera distinta a la que digamos solían hacerlo, porque en años pasados sí eran bastante criticados por lo que estaban presentando. Y en estos tiempos ya puedes ver incluso que la Arena México, la Arena Coliseo, hablando de lo que sucede en Ciudad de México, son llenos espectaculares. De hecho, tuvieron llenos en sus tres funciones de este fin de semana y la verdad es que lo que sucede en homenaje a dos leyendas es una completa locura. Tuve la oportunidad de estar por ahí en la función y en verdad te lo digo, fue una locura lo que se vivió en la Arena México el viernes y eso creo yo que le beneficia bastante, no solo a la lucha libre mexicana, sino a la lucha libre en general. Pues la Escuela del Consejo Mundial es una de las mejores, sin duda alguna, y está preparando ya a la nueva generación. Ya en estos momentos podemos ver a los luchadores que van a ser las estrellas de los siguientes años y eso la verdad es que beneficia bastante a todos por lo mismo de que te están presentando cosas distintas, a diferencia de años anteriores en donde la gente se quejaba de que veían exactamente lo mismo. Así que el consejo por ahí bajita la mano, en silencio y poco a poco está volviendo a retomar ese nivel o esa importancia que llegó a tener en diferentes épocas. Para mí, la última gran época que tuvo el Consejo Mundial en cuestión de ser un boom fue cuando estaban los perros del mal, cuando estaba Místico en su mejor momento antes de irse a WWE, que tenían a Dr. Wagner Jr., a L.A. Park, a todas esas estrellas que formaron una excelente época. Y no es que los siguientes años fueran malos, sino que ya no fue tanto de lo que se hablaba, ya no era tanto el boom. Y ahora lo estamos viendo nuevamente y definitivamente para el público mexicano y en este caso para el público internacional de las empresas con las que tienen alianza, pues es algo bastante, bastante positivo. Sin duda. ¿Para ti cuál crees que ha sido el punto de inflexión para que el Consejo de repente sea una de las empresas a tener en cuenta? Yo creo que cambiar de cierta manera su mentalidad, porque eran muy conservadores en distintas cosas y ahora los vemos experimentar con otro tipo de cosas. Así que eso es atractivo porque también se están adaptando a lo que son las nuevas generaciones, se adaptan a lo que vemos en la actualidad dentro de la lucha libre, pero sin perder la esencia clásica del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y eso creo que era algo que les hacía bastante falta y dentro de los directivos de la empresa definitivamente han hecho un gran trabajo para volver a levantar esta empresa que está por cumplir ya 91 años de existencia. Estamos ya en septiembre a punto de que se llegue el 91 aniversario y claramente la expectativa que hay para esa función es enorme por todo lo que hemos visto durante este 2024 que ha sido muy bueno y eso que apenas estamos comenzando el mes de abril. Aún te falta un recorrido largo para lo que queda del año y tenemos ya al Consejo Mundial teniendo presencia en AEW, sabemos que está en New Japan, está en Revolution Pro Wrestling, de hecho ya está confirmada la Fantástica Manía segunda edición en el Reino Unido, va a tener un evento en Chicago con MLW, están haciendo bastante para expandir su producto y para que los luchadores mexicanos del Consejo Mundial de Lucha Libre con la gran escuela que tienen sean reconocidos en todos lados. Y eso es algo que le hacía bastante falta porque en años anteriores sí estaban muy limitados, no eran muchas salidas al extranjero quizá más que a Japón que es donde desde hace muchos años lo vemos, sino que ahora ya están yendo a más lugares, a más empresas y también luchando contra diferentes estilos. Sí, sí, para mí eso es esencial porque el primer evento completo que yo he visto del Consejo ha sido este, homenaje a dos leyendas. Yo he visto varios enfrentamientos del Consejo, pero siempre aquellos que te recomiendan. Oye, tienes que verte esto, tienes que verte lo otro, tienes que estar ahí para ver qué tal es el luchador. Pero nunca te pones a ver un show completo y muchas veces te falta contexto y sobre todo te falta el ver realmente qué hay detrás, ¿no? De aquellos grandes nombres hay gente detrás que puede ser interesante y lo que vi el otro día me pareció brutal. Desde Sfinge, Sandokan Jr., el bárbaro cavernario, pasando por el gran trabajo para mí de Soberano Jr., ¿no? Rocky Romero, que siempre está estelar, ¿no? Las luchadoras, ¿no? Que ya hemos seguido más, como Stephanie Backer o la Catalina, ¿no? Pero me parece que tienen muchísimo talento. Me parece que el Consejo Mundial ahora mismo está en un momento de forma brutal y te acercas a ver al Blackpool Combat Club o te acercas a ver la alianza con All Elite Wrestling y de repente te presentan ese magnífico main event, ¿no? Que es un combate... No pudo estar Willer Jutta, ¿no? Pero estuvo Matt Saidal y aún así Matt Saidal hace un buen trabajo. Además se come el pin porque era el capitán. Entonces, pues bueno, parece que todo encaja. Tienes ese careo en Bryan Danielson, Blue Panther. Se cumple un sueño para el propio Bryan Danielson. Claudio Castañoli puede saltarte las cuerdas, ¿no? Para recordarle a todo el mundo que al final no estuvo contratado por el Consejo. Entonces, ostras, me parece que todo le cae de pie al Consejo Mundial en este show particular y yo creo que en este 2024 en general. Sí, definitivamente. Es un excelente momento para ellos porque como lo mencionas, desde la primera lucha hasta la parte estelar, hasta la parte del main event, desde ahí podemos ver cómo se están haciendo las cosas de una manera básicamente perfectas porque te encuentras con rivalidades en todos los puntos de la cartelera. Al principio tienes esa lucha de parejas que si bien comenzó un poco atropellada, definitivamente se supo levantar para la parte final y tener un gran resultado y también tener un gran cierre. Esa rivalidad de Esfinge con Sandokan Jr., que también está prendiendo muchísimo al público. Y Esfinge es alguien que también pinta para ser de las futuras estrellas porque es bastante querido por el público de la Arena México, por el público del Consejo Mundial de Lucha Libre y creo yo que era lo que se necesitaba. Se necesitaba tener historia, tener rivalidades en todos esos puntos para que fuera más atractivo. En algún punto de la historia de lo que se quejaba el aficionado es que siempre existieran luchas de tres contra tres o luchas que a veces no tenían tanto sentido o no se le daba tanto seguimiento a esta u otra rivalidad que el público pretendía ver y ahora sí vemos que está sucediendo eso. Y eso es algo bastante, bastante bueno porque ahí también puedes incluir a las amazonas, a la parte femenil de la empresa que en estos momentos, diría yo, está comandada por dos chilenas que están haciendo las cosas espectaculares. Stephanie Bacher la está rompiendo en todos lados y también la Catalina está teniendo un gran crecimiento dentro de la empresa a tal grado de que en esta función solo tuvimos a una luchadora mexicana. Eso es de llamar bastante la atención porque también te habla de que se le está dando oportunidad al luchador extranjero para que pueda hacer cosas grandes dentro de la Arena México. Y el hecho de que todos tengan una oportunidad para brillar es algo bastante positivo precisamente por eso, por el crecimiento que puedan llegar a tener todos en un determinado momento. Y es como te comentaba, ahora lo que viene, que es en septiembre, el aniversario, perdón, pinta para ser algo espectacular. Porque quién no te dice que por ahí puedes tener a más talento de EW, otra lucha de ensueño, o puedas tener una lucha espectacular de apuesta. Ahí tienes a Sandokan Jr. y a Sfinge, quienes ya incluso se han retado para esta situación. Tienes también a Soberano, que también Soberano no sé por qué, pero para mí pinta que va a tener una lucha de apuesta en algún momento, quizá no este año contra Atlantis Jr., que Atlantis Jr. también es un luchador que si bien es bastante odiado por el público del Consejo Mundial de Lucha Libre, es alguien que el día que cambie al bando rudo la va a romper por completo. Sí, sí, yo creo que todo lo que vi me convenció, pero no solo me convenció para el show, me convenció para el futuro. Es algo muy interesante y es que además, si tú por alguna casualidad no tienes ese hilo conector o no tienes esa conexión quizá con lo que pasa en el Consejo Mundial, de repente yo veo que tienes a la Arena México completamente volcada en el evento estelar, tienes a un Bryan Danielson haciendo sí, 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 con Místico haciendo no, no, no y viceversa, ¿no? Y dices, es alucinante, ¿no? Y de repente te paras a pensar y dices, es que esto no acaba aquí, es que Bryan Danielson se va a enfrentar esta semana a Blue Panther en un uno contra uno para cumplir su sueño definitivo, no solo de estar en la Arena México, sino de luchar contra una leyenda. O sea, ostras, el Consejo, la verdad es que aquí la ha tirado fuera del parque. Sí, totalmente. Incluso esta lucha que se viene para este viernes, que es Blue Panther contra Bryan Danielson, prácticamente está casi vendida. Y a mí me sorprende porque al día siguiente estaba chequeando la página oficial de quien distribuye los boletos y te das cuenta de que casi ya es, o sea, va a ser también un lleno total en la Arena México. Y es por esto que está generando esta lucha o esta rivalidad, digámoslo así, con AEW, que le ha caído muy bien al Consejo Mundial de Lucha Libre. Le ha caído de maravilla. Porque si nos vamos al reconocimiento de los luchadores, si te das cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos es más difícil que conozcan quizá al talento de esta empresa porque, como lo mencionaba, no habían estado teniendo tanta salida a lo que era el extranjero. Y a diferencia de eso, en México sí conocen a un Bryan Danielson, sí conocen a un Jon Moxley. Así que eso genera algo impresionante como lo que precisamente se vive este viernes pasado y lo que se va a vivir el próximo viernes dentro de la Arena México. Así que eso también abre las puertas para que siga viniendo más talento a lo que es el país y que el público siga disfrutando de estas luchas que quizá nunca imaginaron ver. Creo que nadie se imaginaba ver a Jon Moxley pisando el ring de la Arena México. Eso fue algo espectacular. Y más por el hecho de que realmente entró en personaje, incluso apareciendo desde el área del público, no fue desde la pasarela, sino eso desde el área del público. Eso a mí me sorprendió bastante. Así que efectivamente le ha caído muy bien esta alianza y pinta para que las cosas sigan creciendo y por qué no en algún momento, también en la parte de AEW, hablando de los programas Dynamite, Collision, Rampage, pueda ver una rivalidad ya quizá más sólida o más construida con talento del Consejo y con talento también de AEW, que eso también pues obviamente le beneficiaría a los luchadores que tengan ese protagonismo para que más público en los Estados Unidos o en el extranjero los llegue a conocer y quizá tener alguna oportunidad también importante por algún título o enfrentando a una gran estrella ya en solitario. Así que lo que están haciendo ahorita es espectacular en todos los sentidos. De principio a fin la están rompiendo y eso me da bastante, bastante gusto porque quien termina beneficiado de esto es el público, somos nosotros. Nosotros somos los que estamos disfrutando de todo esto. Y mientras esto siga creciendo, obviamente la lucha libre mexicana va a seguir creciendo y eso también te lleva a la parte contraria en la que más empresas mexicanas, también se pongan las pilas para decir, ok, se están haciendo las cosas bien allá, necesitamos nosotros también hacer las cosas bien. Y cuando llegue ese punto va a ser algo espectacular, nuevamente como lo digo, para todos nosotros. Aquí no es hablar de una empresa o de la otra, es el crecimiento que tenga la lucha libre mexicana y el reconocimiento que tenga en el extranjero, que como lo hemos visto en los últimos años ha tenido mucho reconocimiento con diferentes luchadores. En este caso, Dragon Lee, Penta, Fenix, en su momento también Alberto, con todo lo que hizo en WWE. Así que definitivamente todo esto vive un gran momento y está siendo comandado ahora por el Consejo Mundial de Lucha Libre y el gran trabajo que están haciendo desde sus directivos hasta sus luchadores.